Antes de pensar en comprar un plaguicida, recoge los residuos y limpia tu casita. Si un producto químico vas a comprar, revisa la etiqueta y el daño que te hará productos de aseo. Medicamentos, plaguicidas, lejos deben estar de niños y niñas. Además, tu hogar puede ser el lugar más seguro. Libéralo del riesgo de intoxicación. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle al comité organizador por habernos invitado a la asociación y en nombre personal. Agradecerle a ustedes que siendo esta hora tan difícil, aún se mantienen despiertos, espero yo. Es bastante difícil. Voy a tratar de hablarles de la ley de residentes y especialmente lo quise enfocar como mitos y realidades, porque después de la reglamentación hemos visto que hay muchas dudas respecto, sigue habiendo muchas dudas respecto a la ley de residentes. Y para empezar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué personas que hay aquí en el auditorio de pronto hacen parte de los administrativos de alguna institución de salud? No sé si de pronto haya alguien. Bueno, y de la parte administrativa de alguna universidad, algún directivo de alguna universidad que tenga que ver con, pues, con medicina. Tampoco. Perfecto. Estudiantes de medicina o internos o residentes. ¿Hay aquí? Perfecto. ¿Residentes? ¿Hay específicamente? Bueno, Diego que me está acompañando. Bueno, ¿por qué esta pregunta tan importante? Porque resulta que la ley de residentes no es… Lo puse entre comillas, especialmente porque así se le conoce, pero en realidad es para reglamentar el Sistema Nacional de Residencias Médicas, que no tiene que ver solamente con los residentes, sino que tiene que ver con tres actores principales, que son las instituciones de salud, las instituciones educativas o las instituciones de educación superior y los residentes. Entonces, es precisamente por eso que hago la pregunta, porque además voy a enfocar muchos mitos que se tienen, que no solamente piensan los residentes, sino que piensan los administrativos de algunas instituciones de salud, los administrativos de algunas universidades y finalmente el actor principal, que son los residentes. Entonces, para esto voy a enfocarlo principalmente como en conceptos generales, algunos mitos y realidades que no se hemos dado cuenta y finalmente como cuáles son los retos para la implementación, que ha sido algo que hemos venido trabajando desde la Asociación Nacional de Internos y Residencias. Entonces, conceptos generales. Primero, la ley de residentes es la ley 19-17, que se firmó el 12 de julio del 2018 y que crea, como les mencioné, el Sistema Nacional de Residencias Médicas. ¿Para qué se hace o cuál era el objetivo? Y lo subrayo, garantizar las condiciones. Es decir, no nos vamos a limitar exclusivamente a un pago, sino garantizar las condiciones para la formación académica y la práctica de los profesionales en medicina que están haciendo programas de especialización médico-quirúrgica con el objetivo de apoyar el desarrollo del sistema de seguridad social, específicamente en la parte que tiene que ver con la salud. Entonces, se ha seguido como un ciclo. Inicialmente, la ley se aprueba en el 2018 que la misma ley contenía como una serie de límites o de propuestas de cuándo se debían cumplir. Entre ellas, hacer la reglamentación de la ley que le daban como un año de, digamos, como de un año al gobierno para hacer esta reglamentación que finalmente la cumplieron porque este año se sacó la reglamentación de la ley y adicionalmente propone, desde la misma ley inicial, que tiene tres años para hacer una implementación completa del contenido de la ley. Ese es el espacio en el que estamos en este momento. Ya se hizo la reglamentación, ya empiezan a contar los tres años para hacer la implementación completa de la ley. Entonces, ¿qué dice la reglamentación? Que fue como la razón por la cual nos convocaron de la NIR sobre la ley de residentes. Entonces, ellos dicen que la justificación es que haya un acceso equitativo a la formación de especialistas y ojo con esto, el acceso equitativo no es solamente a la formación de especialistas. Sabemos que en Colombia hay un problema con el acceso equitativo a la educación en términos generales que, digamos, en este caso nos atañan nosotros específicamente la formación con especialistas. Pone un objetivo que me parece muy interesante y es hacer la injerencia o hacer, digamos, la acotación de que se deben tener altos estándares de calidad humana, ética y profesional. Es decir, no lo limita exclusivamente a que, ah, sí, es que hay que pagarle a los residentes. No, es que hay que garantizar que los residentes o los médicos que se están formando como especialistas sean especialistas íntegros que no solamente sepan de medicina sino que sean buenos con los pacientes, buenos con el sistema de salud, buenos con sus compañeros y demás. Que eso es algo que desde la idea es interesante porque saca exclusivamente desde el aspecto económico a los residentes. Y finalmente, o lo más importante por lo cual se le debe dar el apoyo es porque busca mejorar las condiciones de salud en el país. Entonces, lo subrayo nuevamente, es más que solamente un pago. ¿Listo? Es el sistema completo que incluye a las instituciones, las normas, los recursos y los procedimientos que propenden por garantizar las condiciones óptimas de la formación de los especialistas en Colombia. Entonces, ya he entendido nuevamente qué es el Sistema Nacional de Residencias Médicas, no exclusivamente a la ley de residentes. Entonces, vamos a hablar algunos mitos que se han planteado de preguntas que han surgido luego de la ley y luego de la reglamentación que espero puedan poner como o hacer un resumen de todo lo que es la ley de residentes. Entonces, lo vamos a dividir como cuáles son los mitos o qué piensan o qué dudas tienen los residentes, cuáles son los mitos, dudas o conceptos que tienen las instituciones prestadoras de salud y cuáles son las instituciones, digamos, las dudas que tienen las instituciones de educación superior. Entonces, estas son algunas de las dudas que han surgido y nos han preguntado muchísimo los residentes. Entonces, dicen, ah, es que ahora la IPS, como me va a pagar, me puede exigir horarios y resultados a su necesidad. Ah, es que no me van a pagar porque yo roto en muchas IPS diferentes y no tengo una IPS base. No me van a pagar porque soy de una especialidad de las que consideran no básicas. y aún peor, una amenaza que se estaba haciendo, ahí como subrepticia y algunos residentes en Colombia, era que no aceptaran el pago porque si no iban a perder la beca crédito los que la tienen ahora. Entonces, vamos a ver qué es cierto hay en todo esto. Entonces, esto es como tal vez la piedra angular de todo lo que, de todo lo que es, qué pena, bueno, de todo lo que es el Sistema Nacional de Residencias Médicas y lo que tiene que ver específicamente con los residentes y es el contrato especial y subrayo de práctica formativa. No es un contrato laboral. O sea, que eso ya me está desvirtuando que la IPS a mí me esté contratando y me pueda exigir horarios y resultados, que eso es lo más importante, como si yo fuera un trabajador, sino que tiene que ser en el contexto de una práctica formativa. Al hablar de práctica formativa, inmediatamente, ¿qué me pone? Que debe haber alguien mediando la práctica formativa. ¿Quién es ese alguien? La institución de educación superior que es la que está facultada para decir cuál debe ser el rumbo de la formación académica de ese residente. ¿Listo? Porque es un estudiante a pesar de que ya sea profesional en medicina. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a configurar esto? Que debe ser un acuerdo de voluntades entre la IPS, la institución de educación superior y el residente. Se escoge una IPS base que la escoge la institución de educación superior que debe contar con registro y con NIT. la institución de educación superior debe contar con un registro SNIS para cada una de las especialidades y además un registro calificado vigente. Y el residente se debe registrar en el RETUS por parte de la institución de educación superior. Para seguir respondiendo a estos mitos, entonces, ¿qué deberes tiene el residente? El residente no debe cumplir exclusivamente horarios como si fuera un trabajador, sino que los objetivos del residente tienen que estar enmarcados. En la estructura curricular, volvemos al punto académico, el plan de práctica formativa, es decir, yo hago prácticas, ya soy médico, hago atención en una institución, pero esta, digamos, práctica que yo estoy haciendo tiene un objetivo académico, y que, digamos, estos planes curricurales y estos acuerdos se deben tener entre la institución de educación superior y la IPS. ¿Listo? ¿Qué se conviene? Que normalmente se suscriben en el convenio docente asistencial y que esos van a formar parte del contrato. También deben cumplir los reglamentos propios de las instituciones, siempre con ética y humanidad en el trato. ¿A qué derechos tiene el...? Pues, ¿cuáles son los derechos del residente? El famoso pago, que mucha gente ha limitado exclusivamente la ley del Sistema Nacional de Residencias Médicas a la ley de pago de residentes, que ya les dije que definitivamente no es exclusivamente el pago, pero va a poner en perspectiva que se debe... la IPS le debe pagar mínimo tres salarios mínimos mensuales. ¿Y por qué un mínimo? Quiere decir, ah, es que se puede pagar más, sí, se puede pagar más. Cada una de las instituciones es libre de elegir si va a dar un pago adicional, pero el pago adicional no va... ni el pago, ni el pago base, hace parte de los recursos de la institución prestadora de salud, ni un pago... ni... y si se configura el pago adicional, puede ser por parte de la IPS o puede ser por los entes territoriales, que era una de las cosas que nos decía el jefe de Talento Humano del Ministerio de Salud en una reunión hace un mes, y es que los entes territoriales pueden configurar una especie de becas para los residentes, es decir, si yo soy gobernación de Antioquia y me están haciendo falta especialistas en X región, yo puedo llegar y decirle al residente, mire, yo le voy a dar este dinero adicional, pero su compromiso es que usted se tiene que ir a trabajar por tantos años a X región, ¿listo? Por eso, se pone un mínimo, que debe ser lo de cumplimiento de la ley de residentes, pero pone la posibilidad de que bien sea la IPS o los entes territoriales los que pongan un valor mayor a este pago, ¿listo? Además, se les debe garantizar las condiciones de práctica formativa y académica, los deben afiliar a salud y reedros laborales, que esto está a cargo de las instituciones de educación superior y esto es muy importante, los turnos deben ser máximo de 12 horas y máximo 66 horas a la semana. Ojo, y los turnos no son exclusivamente de acciones asistenciales, sino que incluye, si yo tengo tres horas de investigación, seis horas de investigación, o tengo seminarios, o tengo revisiones académicas, eso cuenta dentro de mi tiempo en el cual yo estoy actuando. Es decir, yo entro a las 7 de la mañana, máximo puedo salir a las 7 de la noche. ¿Qué problema hemos tenido o cuáles han sido las cosas que nosotros hemos identificado como Asociación Nacional de Interno y Residentes? que una de las principales quejas que tienen los residentes y los estudiantes de medicina es que las IPS no respetan estos horarios y como se ponen en una posición como si ellos tuvieran el poder de decir que le están haciendo un favor al residente, ah, si es que nosotros le estamos dejando a usted practicar acá, pero venga, le toca quedarse hasta las 10 de la noche haciendo X cosas, o tiene que venir el sábado en un turno adicional. Entonces, eso es una de las cosas en las cuales, digamos, nosotros estamos pues trabajando fuertemente. Adicionalmente, pues hay derecho a pago de licencia de maternidad o paternidad teniendo pues en cuenta como si fuera el pago teniendo cuenta el índice de base de decapitación de un salario mínimo que sea el pago que hacen las instituciones de educación superior. ¿Cómo va a ser la transformación de la beca a crédito? Entonces, para ese mito que decían que se iba a perder la beca a crédito. Quienes tengan la beca vigente serán trasladados automáticamente al Sistema Nacional de Residencias Médicas, es decir, no van a perder nada y además no se les va a suspender el pago hasta que el Sistema Nacional de Residencias garantice que ya se les va a empezar a pagar con el nuevo formato, es decir, no se va a perder definitivamente. Y la condenación sigue teniendo como las mismas reglas de juego que se va a hacer seis meses después. ¿Qué mitos hay por parte de las IPS? Entonces, algunas IPS, ha estado la duda, nos dicen, no tenemos la capacidad financiera de pagarle a los residentes. No podemos financiar los requisitos administrativos para la gestión que se debe hacer para el pago a los residentes. El registro de los servicios prestados es una actividad muy demandante, ya vamos a hablar de eso. Y la rotación de residentes representa costos para la IPS. Traigo esto a colación, no sé si se enteraron, hace unos dos meses hubo una polémica con el distrito, pues, con la salud distrital en Bogotá, donde había una afirmación por parte del secretario, del secretario del distrito, donde decía que la práctica académica de los residentes conllevaba un costo para las IPS y que ese costo debía ser regulado y por eso ellos estaban en el derecho de cobrarle a las universidades por tener a los residentes rotando. ¿Cuándo sabemos que en las IPS tener residentes, entre otras cosas, por ejemplo, en ayudantías quirúrgicas, otras cosas, generan ahorro en los costos porque tienen un profesional en medicina ejerciendo acciones o labores asistenciales que están de alguna manera conteniendo los gastos de las IPS. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, primero, los recursos no son asumidos por la IPS, es decir, yo soy hospital X, hospital X, yo no tengo que sacar de mi plata para pagarle a los residentes. ¿De dónde sale esto? ¿Sale o de dónde salen los recursos? Salen directamente de la ADRES, que es la administradora de los recursos en salud, y adicionalmente se configuran por cuatro vías diferentes o la existencia de esos recursos, que esto ya vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Una cosa que sí es importante es que la ley y la reglamentación plantea que es la IPS quien le debe pagar a los residentes, es decir, recibe los recursos de la ADRES y la IPS le debe pagar a los residentes. Entonces, la IPS muchas veces dice ¿y qué pasa si la ADRES no me gira el recurso? ¿Tengo que sacar yo de mi plata para pagarles? La ley y la reglamentación son claras en decir que la obligación de la IPS arranca exclusivamente cuando recibe el dinero por parte de la ADRES, es decir, definitivamente la IPS no va a necesitar sacar dinero de sus finanzas para pagarle a los residentes. Entonces, esto tumbó un mito muy grande porque ha habido una resistencia de todo digamos el sector de las IPS con la ley de residentes tristemente porque no se lee muchas veces las reglamentaciones y hay como una zozobra en el ambiente de creer que esto va a generar un impacto negativo. ¿Qué sí va a pasar? Claro, si yo necesito gestionar dinero eso me va a generar un costo, eso es cierto, pero esos costos deben ser pensados en un marco de cooperación y beneficio mutuo. A mí me va a costar X dinero tener contratados secretarios o tener contratados personal para poder gestionar eso, pero ¿qué va a pasar para mi IPS? ¿Cuál va a ser el beneficio? Vamos a tener profesionales en medicina ejerciendo acciones asistenciales y una cosa que es muy importante que tal vez nosotros desde la asociación hemos venido haciendo mucha injerencia y es que a veces se piensa solamente como en los costos o en los beneficios desde el punto de vista económico, que eso digamos es algo más tangible, pero una cosa que no se tiene en cuenta muchas veces y digamos ha sido como un caballo de batalla nosotros desde la asociación es que una IPS que tiene la oportunidad de contar con formación académica de residentes de estudiantes de medicina es una institución que está garantizando mantener una mayor calidad en su asistencialidad porque se están haciendo actividades académicas frecuentes que van a mejorar el nivel académico o el nivel de conocimiento al interior de la institución y eso es algo que muchas veces ni siquiera se tiene en cuenta cuando yo va a pensar qué efecto tiene el yo recibir estudiantes bien sea de pregrado o de posgrado en una institución entonces hay un beneficio mutuo ¿listo? y las IPS esto es muy importante no podrán generar ningún cobro económico a las instituciones de educación superior por tener a sus residentes rotando ¿qué obligaciones tiene la IPS? ya les había mencionado pagarle a tiempo una vez cuente con los recursos elegir el ADRE dar un receso remunerado de 15 días en el año según los acuerdos que ya les había mencionado previamente y debe hacer una de las cosas que parece que si fuera engorrosa o que va a ser digamos como una labor adicional para las IPS que es hacer el registro de los servicios prestados por el residente y cuál es el valor de estos servicios pero solamente lo debe hacer durante 6 meses y aproximadamente cada 3 años esto ¿con cuál objetivo? que el Ministerio de Salud y Educación tenga datos claros de cuál es el impacto económico de la labor de los residentes dentro de una institución ¿listo? y deben incluir a los riesgos dentro de la gestión de riesgo laboral que ya nos estaban hablando un poco ahorita del riesgo laboral ¿qué aspectos hay importantes para las instituciones de educación superior? ¿o qué mitos hay? muchos se están defendiendo una de las cosas que ya hemos hablado de la parte del pago de residentes pero hemos hablado muy poco de algo muy importante que incluye la ley y que tal vez es uno de los de las deudas más grandes que se tiene y es de cómo se va a generar la regulación de las matrículas por parte de las instituciones de educación superior cuando se puso el debate en la mesa las instituciones de educación superior bien sea públicas o privadas especialmente y me disculpan si en algún momento hay algún tipo de susceptibilidad las instituciones de educación superior privadas que tienen evidentemente un interés económico dentro de su función eso no está mal pusieron el grito en el aire diciendo que la autonomía universitaria les permitía definir cuál era el costo de las matrículas y cobrarlo libremente y esto tiene un problema más grande que les voy a hablar posteriormente o más adelante y lo otro es que las condiciones para los residentes las debe garantizar la IPS es decir yo soy la universidad yo lo matriculo y lo pongo en este IPS pero me desentiendo totalmente del residente pues resulta que eso no es así entonces vamos a ver cuáles son las funciones principales de la institución de educación superior en este acuerdo que ya sabemos que tiene como tres lados entonces establecer la estructura curricular el plan de práctica formativa y el plan de delegación progresiva y consignarlo en el convenio docente asistencial esto que es si yo tengo un estudiante en formación yo debo dirigir qué va a ser ese estudiante para qué lo recibo yo cuáles son los objetivos académicos cuáles son los objetivos asistenciales para cumplir con la formación de un especialista con una mejor calidad es decir la formación no debe quedar en manos de las instituciones prestadoras de servicios de salud o de las clínicas y hospitales tiene que ser dirigida o orquestada por la universidad y eso es un llamado muy grande que hacemos nosotros desde la asociación porque hace algunos años en uno de los intentos de reforma al sistema de salud se planteó la posibilidad de que las instituciones tuvieran programas de formación de especialistas directamente sin ningún tipo de control del ministerio de educación que en un país como está configurado en nuestro país la formación académica de cualquier tipo debe estar dirigida en su mayor eslabón por el ministerio de educación ¿listo? también debe inscribir y actualizar en el retus al residente para las personas que de pronto no saben qué es el retus o no recuerdan retus es como el sistema que pretende o que quiere que todos los médicos estén inscritos que estén validados por el colegio médico colombiano ¿listo? ¿esto qué quiere decir? los médicos tienen que pasar por un proceso de formación académica en una universidad la universidad certifica con el diploma con la carta pues con el con el diploma y con el acta de grado que esta persona cursó los estudios de especialización y que además está contenido o ya pasó por unos procesos en los cuales debía poner en digamos este programa a validación por el ministerio de educación el ministerio de educación lo respalda cuando se da todo ese proceso la persona obtiene un diploma que es válido que lo certifica como médico o como especialista para ejercer esta acción y el RETUS lo que pretende hacer y especialmente desde hace algunos años es poder tener la certeza de certificar a todos los médicos o especialistas que están cumpliendo con ese proceso académico riguroso y que está de alguna manera avalado ¿listo? y lo otro que debe hacer la institución de educación superior es realizar el pago de EPS y de ARL teniendo en cuenta el índice de base de cotización como si fuera un salario mínimo mensual legal vigente ¿listo? entonces esto es como una de las descripciones de los mitos y de los problemas que nosotros hemos visto o encontrado con la ley de residentes y ya para finalizar queremos como exponerles cuáles son los principales retos para su implementación porque vemos que ya están los papeles pero cuál ha sido la resistencia para su implementación entonces nosotros haciendo un análisis en la asociación y con otros compañeros con los cuales nosotros normalmente estamos debatiendo y argumentando ciertos temas que tienen que ver con salud con academia con política y otras cosas pues hemos visto que la financiación es uno de los problemas ¿por qué? porque cada año la apropiación de los recursos van a depender del presupuesto general de la nación este es el principal digamos el principal sustrato de dónde van a salir estos recursos para pagar es decir cada año va a haber una pelea en octubre septiembre que se discuta la ley de presupuesto nacional para los internos residentes o quienes estén escuchando afortunadamente en el presupuesto nacional que se discutió y se aprobó este año se aprobaron 125 mil millones exclusivos para financiar esto que va a permitir el pago a la totalidad de los 4 mil 800 residentes en Colombia es decir tenían un margen de tres años para aplicarlo y gracias a la voluntad y a la fuerza que se está haciendo a nivel político y ministerial se lograron conseguir los recursos para el próximo año ¿cuál es el problema? que cada año va a depender de la voluntad política ese es el problema ¿listo? y el resto del dinero que deberían aportar el régimen contributivo y el FOSPEC que por ejemplo en años como este ellos dicen que no les sobró plata entonces que no pueden dar nada de estos recursos la regulación de las matrículas ya se los mencioné las universidades alegan autonomía universitaria ¿cuál es el problema? el problema que la ley 30 que es digamos de donde se acobija la mayor reglamentación para las universidades efectivamente habla de autonomía universitaria para definir los cobros entonces aquí estaría como digamos en contra una ley de la otra porque esta ley dice que debe haber una regulación de las matrículas y la otra ley dice que cada universidad es libre o autónoma para escoger una nueva pelea y pues digamos que algunas IPS aún generan cobros en especies para las prácticas es otro de los retos que se tienen por argumentos como los que daban de parte del distrito en Bogotá de pensar que la formación de especialistas genera unos recursos o una carga para las IPS como el tiempo es corto y pues tal vez sea como muy se va corriendo esta charla aquí les dejamos el correo de la asociación si ustedes tienen dudas nosotros estamos prestos a resolver cualquier tipo de dudas y aprovecho de hacer la invitación también para las instituciones prestadoras de salud y para las instituciones educativas que si en algún momento quieren que nosotros repliquemos esta charla o hablemos de alguna otra cosa que tiene que ver con residentes con formación académica nosotros como asociación nacional de internos y de residentes estamos prestos para acudir a cualquier tipo de evento que tenga que ver con formación académica discusiones académicas políticas o de cualquier tipo que se tenga que dar para nosotros defender y dejar en claro nuestra posición en la formación muchas gracias aplausos gracias gracias